Día 22. Siete maneras de criar hijos infelices. 1. Dales todo lo que te pidan. Los hijos son caprichosos por naturaleza. Exigen lo que quieren. Y si no, ya saben qué palito tirar para que sus papás se derrumben a sus pies. El problema no son ellos. Son los padres, que antes eran capaces de resistir esas presiones, pero que hoy se doblan ante esos tiranitos con más facilidad que un popote. 2. Evítales toda frustración. El instinto de una mamá es el de proteger a sus hijos. Y eso está bien, pero una cosa es la protección y otra la sobreprotección. Cuando se busca que los niños no tengan ningún contratiempo, estás haciéndoles vivir en un mundo ilusorio. Y tarde o temprano, tú no estarás ahí cuando les toque conocer el de verdad. A los niños hay que educarlos. Y esto significa también enseñarles a superar las dificultades, a defenderse ellos mismos de las agresiones, a proteger a los débiles, a compartir con el que no tiene, a postergar sus satisfacciones. 3. Sé la primera en romper las reglas. En toda casa deben de existir reglas. Y los primeros obligados a cumplirlas han de ser los padres. Cuando le pides a tu hijo algo que tú misma no eres capaz de hacer, estás dañando tu propia autoridad. 4. Muéstrate perfecta. Tú también te equivocas, pero no por eso eres peor persona. Aprovecha tus errores para enseñarles a tus hijos lo que no deben de hacer. El peor error es esconder por vergüenza los propios errores. 5. Llénalos de cosas. Creemos que el cariño se demuestra sobre todo con regalos. Nada más equivocado. El verdadero amor es incondicional. Y si tú, para expresar amor o sentirte querida, siempre lo haces con regalos, entonces tus hijos crecerán pensando que para dar amor, antes tienen que recibir algo. Acostúmbralos a descubrir que hay personas y acciones por las que vale la pena darlo todo, aunque uno no reciba nada a cambio. 6. Confunde inteligencia con madurez. Es que mi hijo es muy inteligente, por eso siempre me saca lo que quiere. No puedes permitirte esto. Aunque a veces pareciera que piensan más rápido que tú, que tienen preguntas cuya respuesta no sabes, no confundas esto con la madurez, que es la capacidad de ser responsables. 7. Trata a Dios como si solo existiera los domingos. Limita tu relación con Dios a la misa dominical y poco más, viviendo el resto de la semana como si no existiera. Los niños saben que Dios es lo más importante, que está vivo, que toca todos los aspectos de la vida, pero deben ver esto reflejado también en ti, en la manera en que encomiendas tu día, en que bendices los alimentos, en que te confiesas, comulgas, etc. Propósito. Comenzaré a rezar con mis hijos por las noches y si no viven conmigo, rezaré por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!